Música Quiero agradecer al Colegio Tagus, el que nos haya de nuevo acogido en su casa, a su equipo directivo y a todo su personal, profesores, personal de servicios, porque el trabajo y la ayuda que durante estos días nos han deparado la Fundación y la acogida que siempre nos dispensan hace que ENAP pueda ser este segundo año una realidad. ENAP ha conseguido reunir, o reunirá, según se vayan incorporando a lo largo de la mañana, un perfil de congresistas variado, muy plural, pero yo creo que muy interesante para el objetivo que nos hemos propuesto. Lo que quería es hacer una pequeñísima introducción a la pregunta que, de alguna manera, nos reúne a todos durante este fin de semana y el lunes, que es preguntarnos por cómo se puede enseñar a pensar. Me voy a ir a un enfoque filosófico, en el que entendemos que pensar consiste en tener experiencia de lo real. Experiencia de lo real. ¿Y qué es lo real? Pues lo real es, soy yo mismo, son los otros, y es el mundo en tanto que algo que, de alguna manera, me invade y tengo que hacer algo con ello. El resultado del pensamiento, el resultado de esa experiencia de lo real, es lo que solemos llamar saber. Pero, ¿cuál es la condición para poder saber que hemos avanzado, que hemos aprendido? Al mismo tiempo, saber que hay muchas cosas que todavía ignoramos y que ese conocimiento no supera la ignorancia que somos como seres humanos. Los valores conciben vida libre y justa. Los valores crean posibilidades de vida digna y, desde luego, no son, como he dicho, ideas abstractas, carentes de fuerza o de pensamiento. Que así como conozco yo a muy buena gente, que no es muy buena profesora o profesor. Yo no conozco a ningún buen profesor o profesora que no sea buena gente. A ninguno. Hay que querer a los alumnos y esperar algo de ellos. Si se desea garantizar el fracaso, nada es más seguro que desconsiderar a alguien y no esperar nada de él. Si los valores son necesarios, solo transmitiremos los valores por contagio, si forman parte de nuestro propio vivir. No podemos ser predicadores de valores. Tenemos que vivir esos valores, porque se enseña por contagio, por contacto. Es contagioso lo que vivimos. No solo contagiosa la enfermedad, es también contagiosa la salud. Hay que poner la educación en el corazón de la economía. Una economía sin educación es una economía sin corazón. Y la educación es la mejor inversión. ¿Cuántas veces han citado ustedes esta frase? Pues yo se la cito una vez más. Si a alguien le parece caro invertir en educación, ponen ustedes a invertir en ignorancia. Y entonces van a ver lo que pasa. Es verdad que educar es un compromiso ético. Es verdad que la esperanza también lo es. Yo no creo que puede existir un educador que no sea optimista, que no sea esperanzado. Es que el pesimismo que tanto se lleva es una enfermedad del alma, clarísimamente. ¿Cuál es aquel profesor, el mejor profesor que tuvimos? El que nos transmitió lo mejor de sí, no el que más nos enseña. Me parece que por ahí, por ese discurso, podemos seguir. Hay que educar en esta sociedad a manejarse en la duda, en la incertidumbre. Esta no es la peor época. No estamos viviendo la guerra civil y la guerra mundial. Pero es verdad que es una sociedad de cambio. Una sociedad en que uno de cada cuatro niños moría en España antes de los 14 años a una sociedad en que la mortalidad infantil es la quinta más baja del mundo. Y por lo tanto, claro, que ahora vemos que hay niños que se deprimen. En Kenia los niños no se deprimen. Con sobrevivir les vale. Y con que llueva, pues te dicen acuna matata y otra cosa. Claro, es decir, claro que entonces el profesor o el educador lo que tiene que ir es adaptándose, adecuándose y elaborando cuál es la labor del educador. No tanto preocuparse por qué mundo vamos a dejar a estos niños, sino por qué niños vamos a dejar este mundo. Y esa, en gran medida, es la vuestra. Yo creo que ahora cuando un profesor entra a su clase entiende que tiene que asociarse con sus alumnos. Entiende que tiene que hacer a sus alumnos cómplice del aprendizaje. Tiene que ir buscando compañeros de aprendizaje. Yo creo que el modelo bancario de la educación ya le hemos pasado. El modelo bancario ese ¿sabéis cuál es? No. Ese yo tengo y yo te voy dando. Los educadores estrella no definen un colegio bueno. Lo que define un buen colegio es creer que somos comunidad educadora. Y eso significa que uno más uno son tres. Eso significa que me tengo que juntar con mi departamento y tenemos que hacer cosas nuevas y tenemos que pensar juntos. Eso significa que me tienen que dar algún tiempo para que yo piense con mis compañeros. No conozco un grupo de más de tres educadores que haya planteado algo incorrecto. Ahora, conozco así de casos de profesores estrellas que se han equivocado de cabo a rabo. Vamos buscando permanentemente un sistema evaluador clasificador, etiquetador, comparativo, competitivo, donde el error es algo a evitar. O cambiamos ese paradigma o cambiamos esa concepción de la educación y de la evaluación, por tanto, o estamos condenados a repetir modelos. No vamos a educar en la libertad. en la libertad de equivocarte, en la libertad de hacerlo mal para progresar. Voy a enseñar aquí un diagrama donde se muestra que la educación se organiza en torno a estas dos preguntas fundamentales. ¿Qué merece la pena aprender? ¿Y cómo se aprende de la mejor manera? Como educadores que somos, si logramos responder correctamente a esas dos preguntas, ya tenemos la posibilidad de hacer un buen trabajo. Y el alumno interactúa de manera primaria con el profesor y con el libro de texto. No entre ellos, no, con el profesor y con el libro. Esa es, digamos, la estructura tradicional, clásica de la educación occidental, ¿no? Voy a mostrar aún una estructura muy diferente que es la que parece surgir en casi todo el mundo en entornos educativos un poco menos ortodoxos. Muchas veces los profesores interactúan entre ellos también para coordinar lo que están enseñando, ¿no? Es decir, no está cada profesor aislado en su asignatura y sin conectarse con nada más. Y luego, por supuesto, claro, están los alumnos. Pero los alumnos también interactúan entre ellos casi tanto o incluso más de lo que interactúan con el profe o con el libro. Y, bueno, a medida que reconsideramos la educación, conviene considerar también un mejor equilibrio entre, pues, estas grandes revelaciones que nos ayudan a entender el mundo y estos objetivos de conocimiento, información y rendimiento. Porque no estoy tratando de decir que estos tres aspectos no sean importantes. Importantes son. pero, pero es que a veces se les da tanta importancia que consumen toda nuestra energía. Estos tres aspectos no son los únicos que hay que abordar. Hay que pensar en la manera en que lo que aprenden nuestros alumnos les ayuda a mejorar sus vidas actuales y futuras. Porque si no pensamos en esto, no les estamos preparando para el siglo XXI. ¡Gracias! 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 Por lo tanto, lo que queremos es fundamentalmente educar para la vida a través del movimiento. O sea, que el objetivo es si yo profesor de educación física soy capaz de que a los niños hagan un mortal, el equilibrio invertido, no sé cuánto, pero cuando terminen la escolarización obligatoria esos niños son sedentarios, ¿a qué educado? ¿Cómo le puedo hacer frente? Pues de forma multidisciplinar. De forma multidisciplinar porque tenemos que ir de la mano. Todas las personas que trabajemos para la salud tenemos que ir de la mano. La diferencia entre los servicios médicos sanitarios y nosotros es que al médico van algunos niños mientras que por nosotros pasan todos los niños. ¿Pero qué pasa? Que continuamente nos bombardean otro tipo de líderes, de líderes y sobre todo de otros deportes. Y no voy a hablar ni de Madrid ni del Barça ni nada. Pero mi hijo que haga deporte es bueno que tú no, es fundamental que en los colegios aquí una piscina, un pabellón de la leche y tal, que es bueno que los niños hagan deporte porque el deporte educa, es lo mejor que el niño puede hacer. Es mentira. El deporte no educa por sí solo, el deporte no es intrínsecamente educativo. Si el que está al frente del grupo de niños es un tarao, es un desequilibrio, es un fanático, el deporte favorece la discriminación, la violencia, la competitividad y una medalla nunca vale más que la salud de un niño. El hombre necesita ser educado. No podemos entender al ser humano sin educación. Por esto que no podemos entender la humanidad como un hecho natural. Ahora, el problema, la ambivalencia procede de algo que en el fondo Machado dijo muy bien en su día, que mientras que hay ciertas cosas que solo te pueden enseñar los demás, hay otras ciertas cosas que solo puedes aprenderlas tú. El principio básico de toda educación consciente de sí misma es el principio del N más 1. Esto es, tenemos que conocer al singular y saber cuál es el paso siguiente. La educación no hace milagros y como experiencia ética tampoco hace milagros. Lo importante de la educación como experiencia ética es que cualquier paso que dé más allá, cualquier N más 1 que dé, producirá otro N más 1. Esto es, disparará el proceso formativo. Estoy ya llegando a su cerebro a través de cosas lógicas, matemáticas, interpersonales. Ya yo sabía por esta época de inteligencias múltiples, pero no estuve muy enterada en eso. Pero lo vi que cuando cambié mi estilo de enseñanza, utilizando otras cosas y poniendo varias actividades, los alumnos están animados, activos, aprendiendo y hasta con mucho orgullo de mis alumnos que enseñé a este grupo, a estos diferentes grupos en este colegio de siete años, salimos número uno en el estado de Texas por exámenes de ciencias naturales y salimos en un periódico en Washington, D.C., Education Week, por la transformación de los alumnos en la utilización de tecnología. En el siglo XXI, los cambios empiezan con ustedes. No empiezan con la comunidad de Madrid o el sector de educación pública o nada. Empiezan con ustedes. Si ustedes no cambian, poco a poco, poco a poco, como me dijeron maestros hoy, ella me dijo, pues me gustó mucho su lección, pero no enseñamos como así. ¿Y qué? Empieza. Y finalmente, con emoción, me decía una profesora ahora, me he vuelto a emocionar hoy, me emocioné, me decía esta profesora el primer día, me he emocionado hoy y después de los talleres he ido al aula a implementar lo que he aprendido. Os lo regalo porque me quedo con ello. Que tengáis un muy buen curso, que seáis felices, y que transmitamos a los niños la felicidad con la que yo al menos salgo. Hoy salgo de aquí, espero que vosotros también. Muchas gracias a todos. Happy ending.